A empezar la búsqueda por allá, es conocido ahí, del sector ahí, donde pidan... A empezar la búsqueda por allá, es conocido ahí, del sector ahí, donde pidan... ...de ahí le entregan la moto. Señor Rubio, buenos días, le hago entrega de la motocicleta Cristo, en la cual les gusta el día 4 de julio, en el sector del parque Galarda. Ahí como lo pueden ver, está en funcionamiento y con todos sus parques. Bueno, muchas gracias, hombre, es una gran agradección con ustedes y con colaborarme, con la discusión. Me ha agradecido. Bueno, me da muchas gracias y... Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, quería darles una recomendación de que sí, pues que nosotros se confíen en dejar sus vehículos en cualquier lugar. En una parte donde en verdad sea autorizado la... Donde sea un parqueadero en verdad autorizado, porque en cualquier parte no se puede confiar en dejar los vehículos guardados, en cualquier persona. Hay que tener cuidado en eso. Es un honor ser policía.